Cuando la vi, cuando la vi, algo muy dentro de mí Se despertó y me hizo sentir tu calor y amor Cuando la vi, cuando la vi, algo muy dentro de mí Se despertó y me hizo sentir tu calor y amor Send your readers, send your readers all day long Baila conmigo, baila conmigo para sentir tu calor Fara goparlo, para amarlo, para sentirlo mejor Baila conmigo, baila conmigo para sentir tu calor Fara goparlo, para amarlo, para sentirlo mejor Send your readers, send your readers in the sun Bajo la luna, bajo la luna, recuérdame tu amor Bajo la luna, bajo la luna, me llenas en el corazón Bajo la luna, bajo la luna, recuérdame tu amor Bajo la luna, bajo la luna, recuérdame tu amor Send your readers, send your readers all day long Send your readers, send your readers all day long Send your readers, send your readers all day long Bajo la luna, recuérdame tu amor Bajo la luna, recuérdame tu amor Bajo la luna, recuérdame tu amor